Luego de dar esta información tan dura, con otros temas. Habíamos iniciado el programa comentándoles sobre la situación actual de las obras de la planta de UPM2. La empresa finlandesa UPM está, como saben, construyendo en Pueblo Centenario, en el límite entre Urano y Río Negro, esta segunda planta de celulosa aquí en nuestro país y que será, por cierto, la inversión privada más importante en la historia de Uruguay, unos 2.750 millones de dólares a los que se sumarán otros 300 millones por la terminal especializada en el puerto de Montevideo. La obra comenzó hace casi 3 años. La empresa postergó al primer trimestre de 2023, finalmente el inicio de las operaciones, de acuerdo a lo que se informó a través de un comunicado días atrás. Y UPM además inició ya la fase de pruebas, o va a iniciar la fase de pruebas del equipamiento para la puesta en marcha de esta planta, tras haber recibido las aprobaciones, las autorizaciones ambientales. Vamos a hablar sobre la situación actual de las obras, cómo vienen en materia de plazos y con las pruebas que van a comenzar próximamente allí en la planta de UPM2 con Gonzalo Llambruno, director del proyecto, y Matías Martínez, gerente de comunicaciones. Bienvenidos a ambos. Un placer, gracias por acompañarnos. Buen día, gracias por invitarnos. Bienvenidos. Bienvenidos, gracias. Bueno, un gusto, como siempre, tenerlos con nosotros. Me gustaría comenzar preguntándoles justamente en qué etapa están ahora las obras. ¿Ya comenzaron las fases de prueba? ¿Van a comenzar ahora de cara a lo que va a ser el primer trimestre del año que viene? Efectivamente. A ver, entramos en lo que llamamos la recta final. Este proyecto ha sido un proyecto largo. Si recuerdan, en el 2016 comenzamos la exploración formal de este proyecto y bueno, ahí estamos seis años atrás ya entrando en esa recta. ¿Qué quiere decir? Bueno, que la mayoría de los equipos ya van quedando instalados y que tenemos que comenzar a probar que todo esté bien. Si se acuerdan, capaz que es lo que tenemos un poco más de años, cuando antes los autos venían con los sellitos, sistema de aire ok, sistema de freno ok. Bueno, tenemos que empezar a hacer todas esas pruebas que terminan un continuo con la arrancada. Nos preguntan por qué demoran tanto, ¿no? Todavía no arrancamos el segundo semestre de este año y ya estamos empezando a probar. Porque realmente es masiva la cantidad de instalaciones que implica hacer una planta de celulose. O sea, toda la prueba lleva cuánto tiempo más? Lleva tiempo desde acá hasta el primer trimestre. Vamos a estar haciendo pruebas. Hace algunas semanas anunciamos que terminaba lo que para nosotros era un hecho importante que era el transporte de las cargas especiales. Esta es la primera planta de celulose en Uruguay que es mediterránea. ¿Qué quiere decir? Que no tiene un puerto propio. Eso hace que toda la carga, todo lo que teníamos que construir tenía que llegar por vía terrestre. Y después de varios meses, más de 7.000 viajes, hoy podemos decir que todos los materiales están en el sitio y la mayor parte de ellos están montados. Para tener una dimensión de esto, ¿no? Tenemos acero suficiente para montar 8 torres Eiffel adentro de nuestro predio. Son 2.500 válvulas que van a controlar todo este proceso. 3.000 motores, 3.000 kilómetros de cable están conectando a esta planta. 20.000 lazos de información de entrada y salida. Y bueno, todo eso lo tenemos que ir probando. Lo que es estructura civil, que sea estanca, que tenga las condiciones de seguridad. Lo que es estructura mecánica, que resista la presión. Que tenga todos los elementos de seguridad. Y bueno, eso va llevando a un proceso metódico que se llama comisionamiento industrial. No encontramos una palabra mejor para llamarlo. Entonces le decimos fase de pruebas. Pero eso es a lo que estamos abocados hoy en día. A nosotros nos da mucho entusiasmo. ¿Por qué implica eso? Bueno, que entramos en la recta y que ahora hay que acelerar para llegar a cumplir esos plazos. También llegaron al país los prototipos de los vagones que van a trasladar de paso de los trozos al puerto de Montevideo a través del tren, la producción de la planta. Sí, efectivamente. Para nosotros es importante ver eso también. La construcción siempre se lleva a todas las luces, ¿no? Porque tuviste 7.000 personas en el sitio. Porque generaste dos puntos de PBI de manera puntual en estos años, en un año importante. Porque uno de cada cinco empleos hoy en día las construcciones están vinculados a UPM. Pero nosotros no somos una industria de la construcción. Trabajamos en la construcción, pero es un transitorio para llegar a lo que es nuestro métier, que es una industria de celulosa, forestal y también hoy en día con una importancia logística importante. Y como tú decías, empiezan a llegar también lo que son las primeras señales de ese nuevo modo logístico, lo que son los vagones para poder transportar en un modo ferroviario, que es bien relevante porque es el concepto con el que este proyecto se soñó y se diseñó. Incluso también muestra lo que hemos venido también comentando acerca de que este proyecto es mucho más que una nueva planta de celulosa en el país. Es decir, por las propias características que tiene, comentaba recién Gonzalo, desde el punto de vista de la infraestructura, va a incorporar y va a desarrollar, permitir el desarrollo de un modelo ferroviario moderno en el país. Todo lo que es la mejora de la infraestructura en el interior, con la mejora de rutas en un número muy importante de zonas productivas que van a ser utilizadas por todos los uruguayos, por muchas otras empresas, mejorando su competitividad. Entonces, el ser parte de todo ese crecimiento es algo que trasciende lo que es la propia planta en sí. Eso es bien importante también dimensionarlo, porque hay que entender este proyecto con una mirada mucho más amplia que es lo que es el inicio de la propia planta. Entonces, ese es un punto bien importante y que seguramente cuando esté todo pronto, todo en funcionamiento, lo que es el acceso, por ejemplo, en el puerto de Montevideo, descongestionando esa zona, creo que ya lo vamos a empezar a tangibilizar mucho más y va a ser un cambio significativo para el Uruguay. Para ir visualizando todo el proceso, digamos, antes de entrar a funcionar, hay como por lo pronto tres grandes etapas, lo que es la construcción de la obra civil, que además es la que más demanda mano de obra, lo que es el montaje electromecánico y la parte de comisionamiento, justamente esta fase de prueba entre que se ajusta cómo funciona todo y se empieza a producir. Las dos etapas primeras, la obra civil, propiamente dicho, la construcción de la planta y el montaje electromecánico, ¿ya se terminaron o están en proceso todavía? Están bien avanzadas, o sea, el montaje civil está con un grado de avance importantísimo. Estos proyectos para optimizar tiempo, de alguna forma, solapan las etapas. Si uno lo hiciera en secuencia, llevaría mucho más tiempo. Entonces hay una ingeniería muy importante para poder permitir cómo ir muy juntitos. Pero sí, la etapa civil y el montaje están bien avanzadas y como bien tú decías, Nicolás, el comisionamiento de las pruebas es el puente, ¿no? Es el puente entre la construcción y el arranque. A veces nos preguntan, bueno, ¿cómo es? ¿Es girar una llave? ¿Es apretar un botón? No, es este continuo que van haciendo todas las pruebas hasta que en un momento están todas las condiciones para hacer el arranque y eso estamos trabajando para que sea efectivamente el primer semestre. Y ahí vale aclarar un detalle porque quizás no todos lo tienen presente. La planta UPM, por lo pronto, la de Fraiventos, trabaja todo el tiempo, las 24 horas de continuo. Quiere decir que no pueden arrancar a trabajar y después ver, ah, no, esto no está funcionando bien, vamos a arreglarlo, porque si no se da un desfasaje en la logística de producción que podría generar un problema grande, ¿no? Exactamente. Estas plantas están diseñadas para operar continua y establemente. Entonces, todas estas pruebas lo que buscan es garantizar las condiciones ambientales, las condiciones de seguridad, las condiciones de producción, para que una vez que se arranque, se tenga esa estabilidad, va a arrancarse una marcha más moderada y después efectivamente empezará a incrementar lo que es la velocidad de producción. Recién hablaban de... Perdón, mi brazo. Ahí también el funcionamiento continuo de la planta y, por supuesto, de toda la cadena detrás que la abastece para que esa planta funcione. También tenemos que mirar estos proyectos más allá de la planta en sí desde ese punto de vista. Es decir, recordemos que hoy la empresa tiene operaciones forestales en 14 departamentos del país, con un trabajo 24 horas, es decir, la madera tiene que llegar para que la planta pueda producir y esa también es otra característica bien importante de este tipo de proyectos que se da principalmente en el interior. Es decir, es un trabajo permanente que genera estabilidad, previsibilidad y ese es un punto muy relevante de este tipo de inversiones. Hablaban recién sobre la cantidad de empleo que ha generado, 7.000 puestos de trabajo. Para marzo del año que viene aproximadamente, o para la plantilla estable, ¿cuánto se prevé que queden personas trabajando en la planta? Bien. Como decía Gonzalo, ahora estamos en lo que es la etapa de construcción. Hay un pico superior a las 6.000 personas trabajando en el sitio en Pueblo Centenario y también en el puerto en Montevideo. Claramente la construcción empieza y termina, y en los próximos meses se va a ver un descenso del personal ocupado en esas zonas, pero al mismo tiempo lo que está creciendo fuertemente es el personal permanente, que básicamente es lo más importante de este tipo de proyectos. Miradas a 30, 50 años, hoy tenemos por ejemplo 1.500 personas ya abocadas al trabajo específico de la nueva planta. Y hay otras 3.000 personas, otras 3.000 personas esperando para poder ingresar una vez que la planta comience a funcionar. Empresas prestadoras de servicios, empresas por ejemplo de transporte, empresas que trabajan en los frentes de cosecha, es decir, es un número realmente significativo de personas que se van a ir incorporando en los próximos meses al personal propio de UPM y al personal de las empresas contratistas que trabajan en forma directa. O sea, 4.500 sería el número de trabajadores fijos que tendría la planta. Una vez que comience a funcionar la nueva planta, UPM va a generar 7.000 puestos de trabajo directos con la planta de Fray Ventos, sus operaciones forestales, la nueva planta en Durazno y también las operaciones forestales. Ah, eso sumando la de Fray Ventos entonces, las dos plantas. Luego también se generan unos 10.000 puestos de trabajo que son inducidos, por empleo inducido son aquellos trabajos que se generan a raíz de la demanda de los trabajadores directos e indirectos. Entonces, estamos viendo hoy ya un impacto muy importante en la región con empresas que prestan servicios que ya se han instalado en Durazno, en Paso de los Toros, en Pueblo Centenario. Y aquí tenemos la experiencia probada de Fray Ventos. Es decir, este es un proceso que ya conocemos, que lo vivimos en carne propia, vivimos con nuestras familias en Fray Ventos muchos años, vemos cómo es ese crecimiento que se da también de forma paulatina, y que en este caso, una de las claves que tuvo la planificación de este proyecto fue justamente eso. Por eso fue que se trabajó más de tres años junto con el gobierno para poder ver y planificar y poder acelerar todos los tiempos en donde en Fray Ventos había oportunidades de poder acelerarlos en términos de incorporar pequeñas y medianas empresas más rápido en la cadena de valor, incorporar a jóvenes formados de la zona para que puedan sumarse de forma más temprana a las operaciones. Es decir, todo eso se planificó en forma detallada y ya se están implementando un número muy importante de proyectos justamente favoreciendo esos procesos. O sea, pero eso ha pasado en Pueblo Centenario. Gonzalo, ibas a decir algo así. Sí, creo que está bueno ir en esa misma línea, como hacer más tangible cuáles son esos tipos de empleos, porque tenemos que acá dos dificultades. Una, la construcción es un magneto, es muy claro saber qué es lo que hace un trabajador de construcción, montaje, soldador. Nosotros hasta ahora estos proyectos de seguridad han estado principalmente en el interior, donde tiene esa actividad. Este proyecto se conecta con Montevideo porque la salida marítima y logística. Entonces, ¿cuáles son esos 1.500 que ya están trabajando? Bueno, a poner ejemplos. Este viernes tenemos en Paso de los Toros el lanzamiento de los 100 operadores que van a estar operando la planta. ¿Por qué? Porque entran en el grupo de pruebas de arranque. Ellos mismos, nosotros el concepto, bueno, usted señor va a ser el responsable de operar esta planta. Pruébela. Esté seguro que la conoce cada rincón, cada codo, cada cañería, cada bomba. Bueno, tenemos este lanzamiento este viernes. ¿Esos son trabajadores uruguayos o extranjeros? Son trabajadores uruguayos que van a hacer lo que nosotros hicimos hace 17 años. O sea, arrancar la planta. Y a nosotros nos genera también mucha expectativa porque también es sangre nueva que viene a tener nuevas ideas, una nueva generación y que ojalá que en muchos años estén haciendo lo que nos toca hacer a nosotros, que es volcar ese aprendizaje en los futuros desarrollos que pueda haber. Otro ejemplo. Los maquinistas para lo que es la operación de ferrocarril. Se reclutaron en Uruguay 20 maquinistas. No sé hace cuántos años no pasaba eso. Se hizo la capacitación en Uruguay. Van a estar trabajando en Europa durante meses para poder volver y operar ferrocarriles y locomotoras de última generación. Los técnicos de mantenimiento. El mantenimiento. Están haciendo escuelas en las plantas de fraiventos para poder venir y trabajar acá. Lo que es el vivero. Está el vivero de Sarandí y del Silla pronto a estar operativo con más de 100 trabajadores donde lo que se están haciendo es produciendo las plantas que en 12 años se van a cosechar. Los contratistas de silvicultura. Los que plantan. Bueno, estamos plantando hoy porque ya sabemos que en 10 años tenemos que alimentar dos plantas. O sea que la plantación tiene que estar y tienen que estar creciendo esos eucariptus en los campos del país. Y así podemos seguir. ¿Cuáles son los empleos que se van a activar cuando sea inminente el arranque? Bueno, todo lo que es la flota logística. Todo lo que es el transporte de la madera a la planta que empieza a hacerse ahora para hacer las pruebas. Pero después ya en el volumen, una vez que... Aumenta mucho más. Arranca. Esto tiene que tener un músculo muy firme. Todo lo que va a ser la cosecha. La cosecha en toda esa zona que es al este de la Ruta 5. Ese cinturón luego del basalto, como quien dice, donde se va a hacer... Es importante empezar a tangibilizar todos esos empleos que se generan que no son por tres años. Son por toda la vida útil del proyecto que estamos hablando de décadas. Y ahí también destacar lo que ha sido el trabajo con centros educativos, el caso de la Universidad Tecnológica, el polo también regional de UTU en distintos puntos. Es decir, cómo se ha venido trabajando conjuntamente para poder justamente incorporar técnicos y profesionales de la zona donde se está instalando la nueva planta. Y eso también tenemos la experiencia probada de lo que fue el trabajo con la Universidad Tecnológica en Fraiventos, que hoy ya tiene más de mil estudiantes que no tienen que trasladarse a Montevideo para poder desarrollar sus carreras. Son capacitaciones que después son aplicables a lo que aplica la obra de UPM, el trabajo UPM. Aplican para todas las industrias, también para la nuestra. Y ahí lo importante es ver cómo se puede generar ese tipo de sinergias y aportar también desarrollo y capacidades para jóvenes del país. Se aportan también lo que es posibilidad de hacer prácticas. También cuando se desarrollan junto a la industria nuestros profesionales que tienen vocación también de compartir lo que han aprendido. Son muchas veces profesores en esas instituciones con las dificultades que a veces tiene llevar al interior gente capacitada, con experiencia. Entonces se generan esos círculos de desarrollo virtuosos que para nosotros está bueno compartir. Te preguntaba si eran uruguayos o no los que van a arrancar las operaciones porque también durante las obras uno de los cuestionamientos que se dio en su momento tuvo que ver con la cantidad de extranjeros y ustedes garantizaban que más del 80% eran uruguayos. Y desde Pueblos Centenarios se hablaba de la Junta Local también de que no habían sido quizás considerados muchos de los lugareños para las obras. ¿Esto cómo fue concretamente y cuál es la realidad para una vez que arranquen las operaciones en cuanto al personal nacional y al personal extranjero? Bien, son dos dimensiones distintas pero está bueno describirle a las dos. A nosotros nos pasó cuando arrancamos el proyecto que había un montón de elementos que generaban incertidumbre. Y es natural, lo que es grande, lo que es desafiante, lo que es nuevo genera preguntas, genera dudas sobre todo si estás muy cerca. En todas estas dimensiones nosotros buscamos aplicar el aprendizaje de los proyectos previos. Y en este fue uno bien importante. Hoy en día podemos decir que habiendo hecho más de 25 millones de horas trabajadas, 25 millones de horas trabajadas que llegan al proyecto de la construcción, en torno al 80% han sido hechas por uruguayos. Y eso para nosotros es un éxito. Es mostrar que acá en Uruguay se puede hacer una planta celulosa de esta escala, de las más modernas del mundo y de las más grandes del mundo, principalmente con empresas nacionales y con trabajadores nacionales. ¿Cómo atendimos eso? Bueno, tomamos lo que nosotros llamamos el camino difícil. Hablamos hace un rato que nosotros somos productores de celulosa y somos productores forestales. ¿Qué es lo que dice el manual de management? Bueno, señor, usted vaya, negocie desde su oficina central con una gran empresa internacional, dígale que le haga una planta bonita, preciosa de celulosa, que se concentre en eso, genere un contrato único y usted lo espera al final del camino con la llave para arrancar y ya está. ¿Cuál es el problema de esa lógica? Esa lógica es que son contratos muy grandes y que las empresas nacionales no pueden competir a ese nivel. ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, nos metimos en el medio. Partimos eso en cientos de contratos en una escala tal que las empresas nacionales puedan utilizar su expertise y puedan tener la espalda financiera y de gestión para poder absorberlo. Y es así que esas empresas nacionales pasaron a ser contratistas directos nuestros en vez de ser contratistas de un mega empresa internacional y tuvieron distintos contratos. Teníamos ejemplos de empresas que en los proyectos anteriores eran subcontratistas de empresas internacionales y hoy en día tienen 27 contratos principales con nosotros. Esa fue la forma de atender. El resultado, esas preocupaciones iniciales que había sobre la utilización de la mano de obra local y también de la regional, hoy en día no las vemos. ¿Por qué? Porque la realidad ha marcado que la capacidad disponible de trabajo ha sido absorbida casi en su totalidad. Había algunos vecinos de la zona que se quejaban de que son muy pocos los que se tomaron en cuenta para trabajar en la obra. Menos de 300 personas de una localidad de 2.000. Sí, nosotros tenemos los datos y de alguna forma también fuimos un paso más allá porque queríamos atender y lo hicimos constatando por credencial cívica que de alguna forma es el documento más difícil de cambiar. Y en un momento cuando teníamos 6.500 personas más del 40% eran de los departamentos de Tacuarembó y Durán. O sea que para nosotros esos datos son muy, muy, muy claros. Siempre está el caso de la persona, del individuo que tiene una expectativa y que se da o no se da en el momento que lo espera. Pero realmente estamos convencidos que este proyecto en la zona generó muchísimo empleo. Pero nuestro foco principal y hemos tenido más de 30 sesiones informativas en la zona para contar qué es lo que pasa, porque eso es lo que de alguna forma hay ni expectativas, es poder compartir los aprendizajes de operación porque esos son los empleos de largo plazo. Entonces, vemos con satisfacción, por ejemplo, cuando ahora estamos haciendo estas campañas de selección de gente y tenemos chiquilines que nos dicen yo cuando ustedes estaban construyendo la planta en Fraiventos estaba en el liceo y empecé a entender lo que era porque mi hermano, porque mi primo, porque mi cuñada hacía esto y tomé mis decisiones en cuanto a hacer mis cursos para poder estar pronto y hoy en día voy a trabajar en Paso de los Toros. Entonces, esas son las cosas que a nosotros nos dan satisfacción cuando podemos compartir cuáles son los puntos donde se generan oportunidades y la gente toma sus decisiones para poder aprovechar. Bueno, y hoy también ejemplos de jóvenes que tuvieron la posibilidad de obtener ciertas becas a través de la Fundación. Parte de esta planificación que comentaba anteriormente que esas becas le dieron la posibilidad de estudiar, por ejemplo, en Paysandú como de tecnólogos químicos y hoy están siendo reclutados en forma directa para trabajar, por ejemplo, en el laboratorio de la nueva planta. Entonces, ahí es cuando uno empieza a ver todas estas sinergias que son realmente muy importantes y que era lo que se esperaba desde la planificación original. generar todas esas corrientes que son muy importantes y reitero, todo principalmente se da en el interior del país que a veces no se ve desde Montevideo. Pero bueno, tenemos la suerte sí de poder vivirlo todos los días y ver cómo existen de este tipo de oportunidades y de crecimientos personales. El cronograma inicial fijaba que la planta iba a entrar en funcionamiento en el segundo semestre de este año. Hubo un ajuste de esas fechas. Va a ser, como ustedes decían, en el primer trimestre del año que viene. ¿Las cosas que llevaron en la demora ya se superaron? ¿Es la fecha definitiva o sigue en stand-by y eventualmente puede haber un nuevo ajuste del calendario? Nosotros a principios de este año ajustamos la fecha y estrechamos de alguna forma la ventana. Inicialmente estaba previsto hacerlo en el segundo semestre de este año y ajustamos a una ventana de tres meses en el primer trimestre del año que viene, en el febrero o marzo. ¿Cuáles son los motivos? Básicamente, que no se atravesó una pandemia. Ese vendría a ser el resumen, ¿no? Cuando uno planifica estos proyectos, hace una lista de riesgos, ¿qué es lo que puede pasar? No tenían la pandemia las prioridades. No, no, pandemia, guerra, están ahí listados porque tienen que estar y, bueno, probabilidad baja, impacto alto. Bueno, se nos dieron los dos. De alguna forma, nosotros estamos satisfechos con cómo se han podido mitigar esos impactos. han llegado, tuvieron que llegar a Uruguay 25 barcos completos de distintas partes del mundo con el material, con demoras de meses por lo que fueron los impactos en los puertos de Shanghái, en los puertos de Europa, 7.000 cargas que llegaron a la planta y, de alguna forma, todo eso se puede gestionar con un equipo predominantemente local para tener ese impacto de pocos meses. Hay proyectos en el mundo que se suspendieron, que no avanzaron, que se postergaron. Nosotros creemos que acá UPM apostó al país y al equipo local que estaba gestionando esto para decir, bueno, frente a este viento de frente, aceleramos y seguimos adelante. ¿Y la demora en las obras del ferrocarril central, ¿eso les va a afectar el cronograma? ¿O les ha afectado y ya lo ajustaron? No afecta el cronograma de obra, o sea, no afecta el avance del proyecto. Lo que sí es una realidad es que la planta va a arrancar y el ferrocarril no va a estar disponible, con lo cual tenemos que tener una modalidad temporaria de poder sacar la celulosa al puerto de Montevideo. ¿Ya está previsto cómo va a ser eso, esa modalidad? Sí, está previsto, se está planificando, va a ser a través de camiones por ruta 5 y bueno, apuntamos a que sea lo más corto posible, porque como decimos... Claro, no se sabe cuánto, cuánto tiempo sería ese manejo temporal. Bueno, nosotros tenemos en nuestra ventana el primer trimestre, las obras de ferrocarril central están diseñadas para poder culminarse a partir de mayo, con lo cual, bueno, apuntamos a que sean pocos meses en los que ya esa transición. El factor ambiental siempre es un tema de discusión, lo fue ya con la planta pasada, creo que hay alguna novedad que me gustaría que expliquen a propósito del monitoreo permanente que se va a hacer del agua y el aire con información que va a llevar directo a las autoridades, digamos, para que haya un control permanente de cómo evolucionan esos dos factores. De todos modos, me interesaba preguntarles por algo que publicaba en su Twitter la periodista Mariana Abreu que hablaba de una intimación del Ministerio de Ambiente por el proyecto de UPM Forestal por vertir agua potencialmente contaminada, señala la intimación a una cañada que desemboca en el Arroyo Santana en Paisandú. ¿Qué dicen sobre eso? El Ministerio los intimaba que dieran la información exacta a propósito de cómo era el agua que se había vertido allí y que se armara un proyecto para que eso dejara de suceder. Bueno, allí Nicolás efectivamente se recibió una notificación, la empresa presentó en tiempo y forma toda la información solicitada por las autoridades, preferimos ser cautos en aportar elementos de un proceso administrativo que está en curso. Quizá lo que sí podamos mencionar brevemente es decir que los compuestos hallados en esos monitoreos no se utilizan en el proceso productivo. Y errores arsénicos y agroquímicos. Exactamente. No son parte del proceso productivo del vivero. Después también que fueron hallados en la toma de agua del Arroyo Santana que el vivero utiliza esporádicamente para su propio funcionamiento fueron hallados en ese lugar no en el lugar donde se vierte sino donde se toma el agua. Entonces ese es un punto que de alguna manera la empresa entiende que va a dejar reflejado en la documentación ya presentada de forma muy clara y muy explícita de cómo es el funcionamiento del vivero que es un vivero moderno que es un vivero que tiene un sistema de recolección de agua de exceso de riego y de agua de lluvia así es como funciona no es que tiene un sistema de tratamiento de efluentes como la planta industrial que uno quizás pueda hacer esa conexión de forma inmediata entonces preferimos ser cautos ser responsables con los comentarios hasta tanto culmine el proceso y recibamos la información formal por parte de las autoridades. Pero la empresa afirma que esos no son vertigos de la empresa digamos. Lo que afirmamos es que nosotros no utilizamos los compuestos que se hallaron en esa toma de agua que ya existían en el río. Pero si ya aportamos aportamos toda la información todo lo que se nos solicitó está aportado y está ya de alguna forma en consideración. O sea, exactamente cuál era el agua que se había vertido al arroyo porque era eso más o menos lo que les estaban solicitando ¿no? ¿Cómo? Perdón que no entendí. La información que les solicitaba el ministerio era saber qué agua o digamos cuáles eran los componentes que se habían vertido al arroyo esa fue la información que ustedes proporcionaron. Nosotros presentamos toda la información Nicolás de cómo es el funcionamiento del vivero de los resultados de los monitoreos que llevamos adelante también nosotros. Entonces, reiteramos tenemos la total tranquilidad y convicción de cómo es el funcionamiento del vivero y reitero de que los compuestos hallados no tienen que ver con el proceso productivo del vivero. Por lo tanto preferimos aguardar a la culminación de ese proceso administrativo y luego eventualmente agregar los comentarios que sean pertinentes. Nicolás también preguntaba sobre el monitoreo continuo para la planta. Es un cambio absoluto de paradigma. ¿Cuál es la lógica del monitoreo ambiental? Tiene dos dimensiones. Una es temporal, es importante demostrar cuál es la condición del río antes para compararla con el después y también es geográfico. Es importante medir aguas arriba en la descarga y aguas abajo para también comprobar si hay un impacto o no. Nosotros para el proyecto de Fraiventos teníamos monitoreos discretos, o sea, se tomaban muestras, se mandaban a procesar, se publicaban y básicamente se solicitó un periodo de un año de monitoreo. Acá vamos a hacer un monitoreo de dos años, pasar de monitorear 40 parámetros a 60 parámetros y el otro cambio significativo es que pasamos de la lógica de tomar una muestra, mandar al laboratorio a tener analizadores online donde 24-7 el río está monitoreado, ya lo está y estamos mandando los servidores del LATU que es quien hace este monitoreo porque creíamos importante de alguna forma que sea una institución de gran reputación que pueda enviar eso, el LATU directamente desde los servidores en Centenario manda a la Dinasea. O sea, yo soy Adrián Peña, Ministro de Ambiente, quiero saber cómo está la situación allí, puedo entrar en la computadora o ir a la computadora del LATU eventualmente y fijarme exactamente cómo viene evolucionando, el aire y el agua. Tú sos Nicolás Batalla, eres tú ciudadano y vas a poder entrar a los servidores del LATU y de Dinasea de la misma forma que entra el Ministro Peña. A mí me va a costar entenderlo, ¿no? No, pero también y si tú sos investigador, si fueras investigador, esa es una dimensión importante en el concepto de open source, o sea, compartir la información que cualquier investigador pueda agarrar esas tendencias, 40.000 datos mensuales y decir, bueno, yo quiero hacer un estudio sobre floraciones algales, sobre las condiciones de temperatura del río, sobre la turbidez, esa información va a estar disponible y creo que siempre compartir información es el inicio de las cosas. Cuando la información está disponible, primero, se cae en conciencia de cuáles son los desafíos y segundo, se pueden tomar acciones basadas en esa información. Entonces, la línea base, como tú decías, es un tema bien importante, no termina cuando arranca la planta, sino que continúa. Pero esto es distinto de la planta 1, o sea, en la otra también se va a aplicar algo así. A ver, pasamos de una versión 1.0 a una versión 5.0. O sea, Daniel Panario de la Facultad de Ciencias, Raúl Viñas del movimiento, del MOBUS, se van a poder entrar en la computadora y fijarse y ir viendo cómo evoluciona esto. Ojalá que sí. Y también me parece que es importante la aclaración. Hoy la planta de Fraiventos es la planta de celulosa más monitoreada del mundo. Si bien es verdad que se hace un cambio de lo que es el sistema nuevo de monitoreo, existen 15 años ya probados de lo que ha sido el desempeño ambiental de la planta, que mucho también se ha hablado de sus orígenes. Esa información que está disponible, que ya ha sido procesada también por la academia. Es decir, ha servido muchísimo todos los monitoreos que se han llevado adelante justamente para traer sobre la mesa evidencia empírica acerca del funcionamiento de la planta de Fraiventos, que hoy también se posiciona como una de las plantas con mejor desempeño ambiental en la industria. Entonces, de alguna forma, la nueva planta viene a desbancar quizás ese estricto nivel de control y de monitoreos, pero sí es importante también señalar lo anterior. Es decir, hoy la planta tiene unos niveles extremadamente exigentes de control y de monitoreo y que también la información está disponible para todas las personas interesadas en conocer. La de Fraiventos. La de Fraiventos. Capaz para agregar un ejemplo cortito, no solo es el monitoreo sino las exigencias. En todas las dimensiones que el Ministerio de Ambiente nos exige, los límites han sido extremadamente más exigentes que en los proyectos anteriores. Un ejemplo concreto y que se habla mucho, fósforo. La regulación nacional tiene un límite de 5 miligramos por litro de concentración en el vertido de fósforo. Eso es lo que tiene la planta de Fraiventos y las otras plantas de Cebulosa. A nosotros se nos baja ese nivel a 2 miligramos por litro. O sea, una reducción de más del 50% en ese nivel que es un nivel desafiante. Bueno, creemos que ahí está también puesto el rigor que está poniendo el Ministerio de Ambiente que también tenía un nivel de competencia y de conocimiento inicial cuando comenzó y hoy en día tiene más de 20 años de monitoreo de la planta de Cebulosa. Cuando nosotros hablamos en Finlandia de los niveles de exigencia que tenemos acá y los requisitos que tenemos ambientales, estamos netamente por arriba de lo que son las exigencias europeas en este tema. Bien, Gonzalo Chambruno, director del proyecto UPM2 y Matías Martínez, gerente de comunicaciones. Muchas gracias a ambos por acompañarnos. Gracias por la invitación. Buena jornada. Bueno, antes de irnos a la pausa quiero preguntarles algo. Me imagino que... 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 que...